Bueno, hola, hola. En esta ocasión haremos curtido salvadoreño. ¿Qué necesitamos? Pues un repollo, dos zanahorias, dos cebollas y pimiento picante. También no nos puede faltar lo que es el vinagre de manzana o de uva, a tu gusto. Sal normal o sal del Himalaya. Yo uso sal del Himalaya porque me gusta mucho. Es rosa y es muy buena. Y no puede faltar el orégano. Bueno, empecemos. Vamos a pelar y cortar, limpiar las cebollas y cortarlas a julianas. Ya cortadas las cebollas, las ponemos en vinagre con sal. Tenemos sal, vinagre. Rallamos la zanahoria en la parte más grande. Vale. Vale. ¡Suscríbete! Aquí tenemos la zanahoria ya rallada, la cebolla que está en vinagre con sal, muy importante que esté un buen rato antes, y ahora cortaremos el repollito por mitad, y cortaremos fino Carentaremos por mitad, a veces es demasiado duro, este es muy tupidito, lo vemos, es de los buenos, estos son los que más pesan, y entonces, iremos haciendo finamente, cortes así, fino, no tan gordo, que queden por lo menos así, ¿vale? A veces es mejor, en vez de un cuchillo ancho, un cuchillo más fino Por ejemplo, a mí me gusta este tipo, de cuchillo más finito, y me sale el corte un poco más fino, y es más manejable el cuchillo pequeño que el grande, y corta más fino Pues así vamos cortando, vamos cortando, y mientras cortamos esto, vamos a poner agua a herver, unos 4 vasos de agua a herver, para echárselo luego a este curtido para que no esté tan dura, ponemos el agua a herver, 4 vasos, para después agregarle, vaya, así va quedando, ven, el cortido, hemos puesto el agua a herver, vamos a terminar de picar el repollo, vamos por una parte, y nos falta la otra, ya tengo la mitad, amigas y amigos, miren hecha, hay que tener paciencia, eso sí, porque a veces la mano se cansa, bueno, pero hay que tener paciencia miren, me queda esta mitad, recuerdo a mi abuela, así a veces sentada en el sofá, miren, vamos a seguir partiendo el repollito, bueno amigos, ya hemos acabado, todo, salió un bol muy grande, miren, este está perdiendo, y ahora agregaremos el agua caliente, miren, yo lo dejo, no mucho tiempo, porque si no, se cuece mucho, el repollo y queda muy, muy aguado, no sé, a mi me gusta que quede tostadito, por eso lo dejo unos 15 minutos, lo muevo, y lo dejo unos, uno de 10, 10 minutitos, con 10 minutitos tiene, ya luego le vamos agregando, ya cuando esté esto, pues lo, le quitamos el agua caliente, lo lavamos, con agua normal, y le vamos a agregar la sal, y el vinagre, por aquí está la cebollita, luego le agregaremos también la zanahoria, es muy, muy fácil, lo único que es muy, muy entretenido, ya lo vieron ustedes, hay que tener ánimo, y ganas de estar haciéndolo, porque a veces te da pereza, y no lo haces, la mano duele un poco, pero bueno, bueno, seguimos, ahora les daré un secreto, que una amiga me lo dijo, que ponemos azúcar, un poquito de azúcar, a deshacer, luego se hace como caramelo, y le agregamos agua, y se lo echaremos al curtido, vamos a esperar, que se deshaga, esto del azúcar deshecho, es opcional, el que quiera lo puede hacer, esta amiga me lo dijo para que el color del curtido queda bueno, y también para la fermentación es más fácil lo dulce, cuando está esto así, ya le agregamos agua, porque esto se hará duro, ahora ya le hemos sacado el agua caliente al repollo, ahora le vamos a poner agua fría, ya tenemos por aquí el curtido, bueno, el repollo, que le he sacado el agua caliente, ves, y lo vamos a dejar con ya agua fría, con un, que tampoco tanta agua, eh, porque luego baja, ahora le vamos a echar lo más importante, yo le pongo un vaso, la mitad un poquito arriba, porque también luego le vamos a echar lo más importante, yo le pongo un vaso, la mitad un poquito arriba, y luego le agregamos al gusto, porque si queda muy ácido, de ahí nadie se lo come, entonces le ponemos esto, luego si ya mañana, vemos que no está tan ácido, pero para mí, es perfecto, este, arriba de la mitad, de la taza, le ponemos sal blanca, y le pongo de la otra que les dije, del Himalaya, que me gusta mucho, es muy buena esta sal, y luego le pondremos, escurriremos esta cebolla, porque está con vinagre y sal, ustedes saben que a veces se pone amarga, la vamos a lavar, y le pondremos, lo que les dije, el azúcar con el agua, para que le dé un poquito de color, hay gente que le pone otro, una cosa de color, pero colorante, pero a mí no me gusta, bueno, hay cada uno, vale, y ahora, la cebolla, y el orégano, pondremos la cebollita, y pondremos una cantidad, bastante bonita, de orégano, ahora le ponemos, por último, el pimiento picante, a mí me gusta que pique mucho, he picado cuatro, porque a mí me gusta, que pique ahí, cada uno a su gusto, ahora lo vamos a remover, bueno, ha quedado así, amigos, miren, ya con todo revuelto, le he echado el vinagre y todo, y si a su gusto, ustedes quieren ponerle un poco, de especia picante, miren, este es una, un pimi, bueno, es picante, del rojo, también le pueden poner, es el mismo este, miren, es este, en polvo, bueno, le pondremos dos de esto, y también yo le pongo, un poquito, unos dos o tres clavos, y tres pimientas gordas, que le decimos nosotros, bueno, le ponemos aquí, los dos clavos, y este, este, chile seco, le ponemos tres, más el fresco, y bueno, hemos acabado, aquí ha quedado nuestro curtido salvadoreño, le podemos agregar también, para decorar, cuando lo pongamos en los botes, pepino, en rodaja, también zanahoria en rodaja, como a su gusto, pero ya está listo esto, ya podemos comerlo ya mañana, hoy por la noche, con, con pupusas, con, pueden comerlo con tamales, con lo que quieran, yo me lo como con lo que sea, hasta le pongo a mi sandwich, así que, ya está listo, y espero que les haya gustado mi primer video, para youtube, gracias, y suscribiros, por favor, que vamos a seguir haciendo recetitas, poco a poco, fáciles, y que ustedes puedan hacerlas, y todos podemos hacer las cosas, lo único hay que ponernos, porque yo igual, no sabía, solo llegaba a mi casa a comer, mi madre me daba todo, me tenía la comida hecha, y ahí, cuando ya nos alejamos de las madres, nos toca a nosotras aprender, así que, bueno, espero les haya gustado, un saludo, y adiós.